Una multitud lleno el miércoles es una histórica plaza de la capital colombiana para protestar la manera en que el gobierno ha manejado una amplia gama de asuntos, incluyendo las secuelas económicas de la pandemia y la puesta en marcha del Acuerdo de Paz con la Guerrilla. Dirigentes indígenas, estudiantes y sindicalistas se reunieron en la Plaza Bolívar casi un año después de las multitudinarias protestas que sacudieron al país y que se esfumaron con escasos resultados en cuanto a reformas. La pandemia de COVID-19 había puesto fin a las movilizaciones este año, pero los organizadores confiaban en retomar impulso después de que el gobierno levantara seis meses de medidas de estricta cuarentena establecidas para contener los contagios. Hoy la Minga y el Paro Nacional se unen para luchar en el marco de la paz, de la democracia, del territorio, de la vida, que se vienen vulnerando por un desgobierno indolente al que no le importa lo más mínimo este pueblo que hoy sufre. Hoy le decimos a Duque que hoy Colombia ya está cansada de todos los malos gobiernos, que no solamente Duque sino que esto ha venido de San Per, Pastrana, Uribe, Santos, ya estamos cansados de la crisis que nos han invertido y ya no aguantamos más. Colombia se enfila hacia el millón de casos confirmados del nuevo coronavirus, millones de empleos se han perdido y el desempleo alcanzó casi 17% en agosto. Esta semana hubo también una protesta de miles de indígenas que viajaron a la capital para exigir reunirse con Duque a fin de tratar asuntos como la ejecución del Acuerdo de Paz de 2016. Los detractores de Duque afirman que su gobierno ha obstaculizado el progreso del acuerdo, resultando en violencia en zonas donde persiste el narcotráfico. A la fecha, Duque se ha negado a reunir.